El voleibol de playa en Cienfogos procura retornar a planos estelares como en sus inicios de su práctica. Ante las limitaciones que impone la pandemia para evitar la concentración de un alto número de personas, los directivos del deporte, entrenadores y atletas del territorio, con estrategias y proyecciones de trabajo diferenciadas, implementan un sistema de trabajo encaminado a perfeccionar la preparación técnico y táctica. A partir del estudio de los puntos más vulnerables de cada atleta, se realiza el entrenamiento personalizado de las diferentes categorías. En días alternos, con vista a participar en todos los eventos que se efectúen cuando las condiciones lo permitan para deportistas menores de 23 años, con la intención de retornar a planos y meros. Por la situación, estamos entrenando tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, entrenando, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Siempre estamos aquí trabajando, mejorando las acciones, siempre aislados cumpliendo las medidas sanitarias, para mejorar y, en mi caso, para ingresar a la fila de la preselección nacional cuando todo vuelve a la normalidad. En cada jornada de entrenamiento, los entrenadores profundizan en el trabajo de desplazamiento, bloqueo y defensa del campo, elementos fundamentales en la preparación de los voleibolistas. Con atención diferenciada a cada atleta, he trabajado tres días a la semana, de lunes a sábado, diferenciado tres días a cada uno, de lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábado, haciendo énfasis en cada técnica específica de cada atleta. Es fundamental el trabajo individual hoy, producto de eso mismo, la creciente cifra de positivos que hay en el país. Pero, puntualizando en la eficiencia que tiene cada uno de los atletas, profundizar en ello, para cuando llegue a la normalidad, nosotros poder lograr, al unir los dos atletas, tener resultados superiores en cada una de las categorías. La iniciativa Cienfoguera del voleibol de playa, aunque trae consigo más trabajo, por el rediseño de los programas de preparación y el trabajo individual con cada atleta, ellos se están conscientes de que la mejor manera de encarar la situación imperante por el coronavirus para elevar el nivel y los resultados del voleibol playero del territorio solo es posible con un trabajo estable y sistemático. Desde Cienfuegos, para el Canal Caribe Primitivo González.